Canto de corredores Cantón de muchos sueños Estrellas del oriente Feliz amanecer Cantón de corredores Y todo el continente Estos cinco cantones Aquí en la zona sur Cantón de Buenos Aires Cantón de corredores Cantón de osa y golpitos Cantón de cotoblú Tenemos un vecino Que somos como hermanos Que nos damos la mano Costa Rica y Panamá Que brindan sus mujeres Sus mujeres panameñas Que enganan a su patria Y a Costa Rica Que enganan a su patria 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 Se miran Se miran las bellezas Que enganan a su patria Que enganan a su patria Que enganan a su patria Los barrios Los barrios y los campos Que adornan a su patria Preciosas son las flores Que lindas el amor Que lindas el amor Que lindas el amor Oh divinas un mujer Que envejece Mi cantón 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 ¡Gracias!